Mi nombre es Santiago Arango Naranjo, soy comunicador social periodista, egresado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, con una especialización en Periodismo y Comunicación Digital, en una maestría en Comunicación Digital de la UPB, y durante más de 20 años enfocado en la comunicación y el periodismo, sobre todo con un foco cultural, pero sobre todo con un énfasis particular en la música. La motivación para elegir el camino del periodismo con la cultura y particularmente en la música tiene que ver con quién es uno, cuál es su historia, cuál es su familia, cómo creció, dónde creció. Yo recuerdo mucho, más o menos en el año 1985, 86, en Río Negro, estaban construyendo apenas el aeropuerto José María Córdoba, y en ese entonces, en la casa de mi abuela, no había energía eléctrica, no había acueducto, el agua llegaba por zanjas y todo era punta de vela. El parche nuestro, en las noches, era alrededor de un fogón de leña, todo se cocinaba, el desayuno, el almuerzo, la comida, todo, un café, un tinto, lo que fuera, con leña. Era escuchar la radio, escuchar radionovelas con radios de pilas. Mi papá fue taxista toda la vida, y a veces nos llevaba a trabajar, y siempre el radio estaba ahí presente, escuchando las noticias, donde mi abuela la radio era muy importante, escuchando música, las noticias de la mañana, el mediodía, de la noche. Y eso fue calando en mí, para decidir querer estudiar comunicación y social, luego periodismo, era entendiendo que el universo de la comunicación es muy amplio. Elijo ese foco de la música, particularmente, queriendo hacer primero radio. He trabajado, he tenido la fortuna de trabajar, haciendo relaciones públicas, haciendo free press de conciertos, de artistas internacionales, he publicado dos libros, también muchos años en la radio, en fin. Pero uno entiende que la comunicación es amplio, pero el foco inicial fue la radio. Y elijo el camino de la música porque, siendo melómano, coleccionista de recortes, de prensa, desde los ocho años, que salía en el colombiano, en el tiempo, en el mundo, con notas de los grupos, salían, sobre todo, artículos de bandas internacionales. Cuando fui creciendo, fui entendiendo la dinámica de la música de la ciudad, dije, ¿por qué no se habla casi de los músicos locales acá? En la radio eran un par de bandas nada más que sonaban, muy poquitas, contadas. Es decir, uno podía decir que en los años 90 no sonaban 10 grupos de Medellín en la radio, 10 bandas, existiendo cientos. Así en los 90 también, aunque empieza a ampliarse un poquito con el peso de las discográficas que firmaron algunos grupos, como Estados Alterados, Kraken, y hacían un trabajo, aunque era muy difícil para esas bandas también. Pero entonces cuando tengo, salgo del colegio, ya tenía claro que lo mío era la comunicación social. Yo digo, voy a estudiar comunicación y el foco va a ser las bandas de Medellín y establecer un diálogo con las bandas del mundo. Cómo desde la radio, y en particular entonces desde la radio cultural, la radio alternativa, se abren caminos que no cubría la radio comercial. Y eso fue importante, ese camino de elección también, porque cuando estaba en la facultad yo decía, yo no me veía nada más a la redacción de un gran periódico, en ese entonces pues no había llegado a la internet, como la conocemos hoy que amplió las posibilidades de los canales, entonces era o la radio, o la prensa, o la televisión, para de contar. El tema de las relaciones públicas, hacer prensa para eventos culturales, o Free Press, lo aprendí sobre la marcha también, estando todavía en la facultad en el año 2000. Pero entonces yo dije, vamos a apostar, y mi camino va a ser por la música de la ciudad, y voy a intentar hacer mi parche, mi proyecto. No voy a esperar a que me llamen ni en ningún canal, ni en ninguna radio, ni en un periódico, porque uno veía la cantidad de compañeros, los que habían salido antes de uno, y decía, y entonces si no me llaman, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me va a quedar sembrado esperando a que me llamen? No, y a partir de ahí entonces empieza todo un viaje, desde finales de los años 90, empiezo a publicar mi primer artículo en 1999, una experiencia en el periódico colombiano, y de ahí en adelante ya me meto con la radio, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, con Cámara FM, UN Radio, luego en Canalú, toda la posibilidad de dirigir el Festival Altavoz, pero todo desde esa premisa, y cómo uno puede empezar a establecer un diálogo de la comunicación al servicio de las bandas. Y eso fue muy importante también, porque siempre a comienzos del siglo XXI nos hablaban mucho de ser globales, tenemos que ser ciudadanos del mundo, y nos empujan a todos, a los ciudadanos en general, a decir, es que usted es un habitante del mundo, un ciudadano del mundo, y entonces la gente empieza a preocuparse por reconocer lo que pasaba afuera. Claro, porque entonces había que saber qué pasaba en Europa, en los Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, porque había que ser ciudadano del mundo, pero nos fuimos olvidando que lo que nos daba un lugar en el mundo era reconocernos como habitantes de Medellín, de Antioquia, de Colombia, particularmente, con una historia, unas particularidades, una idiosincrasia, unos gustos, unas formas de relacionarnos, y eso entonces, con esa apuesta mía por decir, no, un momento, es que el foco es lo de acá. Y a partir de ahí, pues entonces, hay todo un proceso de más de 22 años ya, apostando por la música de la ciudad, muy en la línea del rock y las músicas alternativas, pero también desde el jazz, la salsa urbana, generando producción de compilados, con especies de programas en radio, con programas en televisión, con realización de documentales, y todo eso con la convicción de aportar a la construcción de la memoria nuestra. Es un camino que tiene que ver con ese gusto de años atrás, en los 80, sentado, como un ritual frente al fuego, con mi familia, escuchando la radio, y fue algo que se fue conjurando para hacer lo que hago hoy.